Música Escúcheme bien Don Ramón No dudo que en algún tiempo llegue a sentir por usted algo más que una simple estimación pero ahora pienso que si yo fuera su mujer el primer día de casados le pondría veneno en el café ¡Ja! Pero si usted fuera mi mujer me tomaría ese café ¡Con permiso! Puede parecer chistoso pero efectivamente la realidad de muchos hogares es un esposo que quiere oír y una mujer que quisiera acabar con la vida de ese esposo Es muy triste ver como la tasa de divorcios ha crecido en los últimos años y como la gente juega con el matrimonio a casarse y no casarse y de esa manera se va destruyendo la célula inicial de una sociedad que realmente sea productiva para los tiempos que estamos viviendo Un matrimonio que se acaba significa hijos que crecen sin padre y con la figura o sin madre sin la figura maternal o sin la figura paternal Es una tristeza y cuando uno consulta a esas personas ellos tienen unas explicaciones como se acabó el amor ya no siento más nada por ella ya no siento más nada por él creemos que esto era nocivo el uno contra el otro y yo sí entiendo realmente que un matrimonio puede acabarse por esas razones pero he estado pensando acerca del éxito matrimonial y una de las cosas que Jesús vino a restablecer es la presencia de Dios en todo lo que nosotros hacemos El libro de Eclesiastes capítulo 4 versículo 9 al 12 dice que cordón de tres dobleces no se rompe y yo quiero decirle una cosa que Dios quiere venir a ser parte de su relación matrimonial una de las cosas más importantes cuando yo escucho se acabó el amor es entender qué es el amor nosotros entendemos por amor un sentimiento yo siento que lo amo nosotros entendemos por amor que una decisión no yo decidí amarlo pero amor no es ni una decisión ni un sentimiento la Biblia define amor como Dios es amor el éxito de un matrimonio es mantener a Dios en la relación ahora los hombres necesitan entender que la forma como hay que tratar a las esposas es la manera que Dios amó a la iglesia las esposas necesitan entender que la forma de tratar al esposo es como la forma como la iglesia ama al esposo tú tienes la mujer que has formado quieres una mujer hermosa tienes que invertir en ella quieres un hombre que sea tierno cariñoso tienes que invertir en él el problema de los matrimonios ha sido sentarse a esperar el día que esa mujer sea la mujer que yo quiero como los cuentos de hadas el problema de las mujeres ha sido sentarse a esperar que el sapo con que se casaron se convierta en príncipe el problema de los hombres es sentarse a esperar que la bruja con que se casaron se convierta en princesa y eso no sucede por arte de magia nosotros nos casamos dice la biblia porque el hierro se afila con el otro hierro si tú inviertes en tu esposa vas a tener la mujer que siempre soñaste si tú inviertes en tu esposo vas a tener el hombre que siempre soñaste los principios de la palabra de dios siempre le darán éxito a tu vida matrimonial y una de las cosas más importantes y es que mientras dios esté en tu relación las puertas al diablo las puertas al adversario que es el que quiere destruir tu matrimonio estarán cerradas y no habrá lugar seguro va a golpear la puerta de seguro va a venir tentación de seguro van a haber pensamientos e ideas de divorcio y de disolución de la unión matrimonial pero mientras dios esté en la relación tú vas a tener a quien acudir en los momentos difíciles y nunca podrás decir que se acaba el amor porque dios es amor y el nunca pasa el es el mismo ayer hoy y por siempre y el les va a fortalecer en los momentos quiero invitarte a adquirir sabiduría lo que necesitas es adquirir sabiduría por eso quiero invitarte este domingo una de la tarde 82 Prospect Street en White Plains a recibir una palabra que va a cambiar la historia de tu vida déjame saludarte este domingo Dios te bendiga gracias por ver el video